Hey, para los chicos de secundaria, tenemos ahora producto de binomios, fíjate, ¿cuánto es A más 3 por A más 5? Hay un desarrollo con fórmula, pero lo hacemos con el método del Michi, fíjate, si es A más 3 pones A más 3, A más 5, A más 5 Y multiplicas así, mira, Michi, A por A, A cuadrado, 3 por 5, 15, A por 3, simplemente 3A, juntas las letras A más, juntas las letras, 5 y el A Y simplemente 3A más 5A sería 8A Toda esta respuesta va aquí, sería A cuadrado, la respuesta es la del medio, más 8A más 15, así de sencillo Pero nada, está cumplido, si no te dejo la tarea para que lo pongas en los comentarios Acá está, tarea para que lo pongas en práctica tus conocimientos De nada sirve que hayas entendido, si no va la tarea, poncha la tarea y ponlo en los comentarios, nos vemos Hey, para los chicos de secundaria, tenemos ahora producto de binomios, fíjate, ¿cuánto es A más 3 por A más 5? Hay un desarrollo con fórmula, pero lo hacemos con el método del Michi, fíjate, si es A más 3 pones A más 3 A más 5, A más 5 Y multiplicas así, mira, Michi, A por A, A cuadrado, 3 por 5, 15, A por 3, simplemente 3A, juntas las letras A más, juntas las letras, 5 y el A Y simplemente 3A más 5A sería 8A Toda esta respuesta va aquí, sería A cuadrado, la respuesta es la del medio, más 8A más 15, así de sencillo Pero nada, está cumplido, si no te dejo la tarea para que lo pongas en los comentarios Acá está, tarea para que lo pongas en práctica tus conocimientos De nada sirve que hayas entendido, si no va la tarea, poncha la tarea y ponlo en los comentarios Nos vemos